En mi búsqueda por conocer lugares impresionantes del Perú en moto, tracé una ruta desde Lima hacia Cusco pasando por lugares impresionantes, los cuales podrás ver en una serie de videos en este, tu canal Ernesto Adventure. Pasamos por paisajes increíbles, con vistas inigualables, vivimos experiencias de motocamping y en esta serie de videos, además, podrás ver y aprender cómo equipo yo mi moto y las cosas necesarias para tú también poder hacer todos estos viajes que hago yo. Así que suscríbete que es totalmente gratis y no te pierdas todos estos videos que te van a encantar. Bueno, tenemos un pequeño dilema. Los muchachos no llegan todavía a Guanicapa. Fidel me llamó, me dijo que se había equivocado de ruta. Yo le dije, había un desvío y le dije que tenía que irse a la derecha, él se metió a la izquierda. Y Jazz, pues se había quedado tomando fotos allá arriba y no ha llegado todavía. El problema es, el dilema, que es tarde, son las 4 de la tarde y hasta Urubamba que vamos a ir hoy, teníamos pensado ir hoy, son 5 horas. Es carretera de trocha, puede que sea un poquito más. Entonces nos agarraría la noche en ruta, en trocha, en altura. Así que es probable que comamos acá en Guanicapa, sigamos ruta y acampemos en medio de la ruta en algún lugar y ya mañana llegamos a Urubamba. Vamos a ver qué hacemos. El distrito de Guanipaca es uno de los 9 distritos de la provincia de Abancay, ubicada en el departamento de Apurímac. Fue creado el 21 de noviembre de 1893 en el gobierno del coronel Remigio Morales Bermúdez. Este pequeño poblado es importante ya que aquí culmina la increíble ruta de los túneles de Carcaterra, ruta que hicimos anteriormente y que el video se los dejaré por acá arriba para que lo puedan ver en caso de que no lo hayan visto. Pero también se está haciendo relevante ya que por medio de un teleférico va a unir las increíbles ruinas de Choquequira, unas ruinas incas incluso más grandes y bonitas que Machu Picchu. Este teleférico se va a encontrar en el centro poblado de Quiñaya, el cual está a unos 20 minutos de Guanipaca. El teleférico se espera cruce el río Apurímac a 1.400 metros sobre este con una distancia total de 5.4 kilómetros que serán recorridos en tan solo 15 minutos. Una inversión increíble que aparentemente va a ser de 152 millones de soles y este teleférico podrá transportar a 50 pasajeros por cabina, sumando un total de 400 pasajeros por hora. Esto va a ser algo increíble para el turismo en Perú, pero veremos cuándo logran tenerlo listo. Bueno, nos pasó algo loco. Conocimos al alcalde del pueblo de Guanicapa y aparentemente mañana vamos a ir a Choquequirao, algo que no teníamos pensado. Aparentemente desde acá es mucho más cerca, en vez de ser 4 o 5 días de caminata son unas 5 horas, entonces es mucha diferencia. Vamos a intentar ir a Choquequirao y vamos a acampar hoy en un río que desde ese río supuestamente es más cerca de llegar a Choquequirao. Para que ustedes vean, parte de ser motero es esto. Las cosas buenas e inesperadas que te pueden pasar. Yo en este viaje que planifiqué no tenía pensado ni siquiera pasar por Choquequirao, que son las ruinas incas más increíbles que ustedes van a ver. Y lo van a ver por este su canal, Ernest Adventure. Espero que podamos llegar mañana. Y digo que ojalá pudiésemos llegar, porque sin saber ocurrirían cosas. Cosas que pudieron poner nuestra vida en peligro y que por error nuestro y quizá un poco de inocencia, casi pasa lo fatal. Son mejores, o sea, en infraestructura son más bonitas que Machu Picchu incluso. Pero el acceso es complicado y por eso no es tan turístico. Porque por la zona de Cusco creo que son cuatro días caminando. Y por acá, increíblemente, son supuestamente unas cinco horas nada más. Entonces, de cuatro días a cinco horas, amigo, hay que aprovechar la oportunidad. Entonces, aparentemente mañana vamos a conocer las ruinas incas de Choquequirao. Uy, no. Es que si llego a ese lugar, espero que no pase nada, que sí se pueda llegar, que sí sean cinco horas nada más. Entonces, les voy a mostrar un lugar tan, pero tan increíble. Es que van a alucinar. El lugar es bellísimo. Yo lo he visto solo en fotos y es magnífico. Bueno, ahorita estamos yendo a Quiunaya. Estamos ya a 11 kilómetros. Allá hay un mirador hacia Choquequirao. Y de ahí vamos a bajar a un río a acampar. Tenemos que caminar unas dos horas hacia el río desde Quiunaya. Y desde ese camping que vamos a hacer nosotros son supuestamente tres horas nada más hasta Choquequirao subiendo. Entonces, completaremos las cinco horas que según nos han dicho que es. Esperemos que sí sean cinco horas. Mañana iniciamos el próximo video con la ruta de trekking hacia Choquequirao. Las ruinas incas más increíbles que se han descubierto en el Perú. Suscríbanse al canal. Dejen un comentario si es que tienen alguna duda. Si quieren darme algún consejo buenísimo también puedo recibir consejos. Compartan este video para que más personas puedan ver la ruta de los túneles de Carcaterra que estuvo increíble como ya han visto. Fíjense esta vista que van a tener ahorita que salgamos de estos matorrales. Increíble. Ya estamos llegando al mirador de Choquequirao. Miren, 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 miren esas montañacas. ¡Qué belleza! ¿Qué nevado será ese? Tengo que buscar. ¡Qué locura! ¡Wow! Bueno, así comenzamos este nuevo capítulo. Que va a ser nuestro viaje a Choquequirao. Un viaje inesperado. No pensaba ir hasta ahí y salió. Como ya les conté en el video anterior. Entonces vamos a llegar ahorita a Quiñuaya que es el mirador. Luego vamos a ir hacia un río a acampar. Todo eso lo van a ver ustedes por acá por supuesto. Y mañana salimos tempranito a Choquequirao. Esperemos llegar. Y aquí llegamos a la casa del profesor. ¡Profesor! ¿Cómo está? Nos volvemos a ver. Llegamos, profe. Que bien, querido. Nos logramos. Este, ¿qué van a hacer ahorita? ¿Al mirador llega la moto o no? Hasta cierta parte se puede. Ahí está el mirador. Ahorita vamos a ir al mirador. Aquella piedra, quítala para ponerla a moto. Un poquito más a un lado y que otro se pueda poner ahí. Bueno, tenemos que subir por ahí. Que no se ve... Ustedes no lo ven tan heavy, pero así está. ¡Voy! ¡Mierda, a ver! ¡Woohoo! ¡Yeah, madaf***, baby! Ahora... ¿No lo hubieras apagado? No, tengo que acomodar la moto ahora. ¡Meterla para allá! ¡Uy, mierda! Bueno. A ver... Bueno, compadre, ¿usted se mete para este lado? ¿De acá? Tú déjala ahí. ¡Claro! ¡Métela para acá! No está en iluminación. No, ahí la... ¡Ahí está! ¡Uy, chamo! Bueno, y aquí estamos en Kiunaya. Y no lo teníamos planeado, pero dejamos las fotos en una casa guardada del profesor. Y ahora vamos a caminar dos horas hacia un río donde vamos a acampar y mañana ir a Choquequirao. ¿Qué hora es? ¡Señor y quince! Estamos caminando desde las seis y quince. Llegaremos allá como a las ocho y media seguro al río. Armar campas. Bueno, gente, como pueden observar, no sé absolutamente nada. Estamos en la noche. Ya es súper de noche. Creo que ya son las siete de la noche. No sé nada de nada. Y vamos, pues, como por un camino intentando llegar a un camping para mañana subir a Choquequirao. Los pongo un poco en contexto. En el pueblo de Guanipaca nos encontramos con el alcalde del pueblo y el profesor, los cuales nos comentaron que habían abierto recientemente un paso en el cual desde Kiunaya a Choquequirao te tardabas caminando tan solo cinco horas, siendo desde Kiunaya al río el descenso tan solo dos horas, el cual están viendo ustedes ahorita de día porque lo grabé al día siguiente. Y obviamente es muchísimo. No se puede hacer en tan solo dos horas. Y luego del río a Choquequirao a las ruinas en ascenso, tan solo tres horas, lo cual realmente no lo creo. Y no pudimos llegar. Cuando íbamos con dos horas de caminata nos encontramos a un único señor que vivía en el medio de la nada o tal vez era un espíritu y le preguntamos cuánto faltaba para llegar al río, lo cual nos comentó que todavía quedaban por lo menos unas cinco horas que él las hacía en ese tiempo. O sea, un señor que vivía allí. Para nosotros probablemente iba a ser mucho más tiempo y que hasta Choquequirao desde el río por lo menos serían unas ocho a diez horas de ascenso. Por lo cual tuvimos que regresarnos a la casa del profesor y pasar noche en Kiunaya y ver al día siguiente desde el mirador. Bueno amigos, no pudimos llegar hasta Choquequirao. Se puso complicado todo, no se podía. Y ahorita estamos yendo al mirador de Kiunaya que es el mirador de Choquequirao. O sea, no llegamos a Choquequirao pero podemos ver un poquito desde acá. Vamos a lanzar los drones a volar para ver si podemos observar aún mejor. hasta dónde se podrá llegar. Hasta acá llegará la moto. Puki, puki. Sí, porque hay que subir las escaleras la vamos a estacionar por acá entonces. Vamos a darle la vuelta. Y allá está el mirador allá arriba. Ahorita les muestro. Bueno, ya estamos en el mirador San Miguel de Kiunaya. El mirador de Choquequirao. La subidita. Hay sitios para descansar y demás. Está chévere. Allí hay una casita que no sé. Debe ser un vigilante, algo así. Vamos a llegar al mirador. Lo único es que sí se ve un poco como como nublado. Tal vez volando los drones unos ocho kilómetros hacia allá podemos ver Choquequirao. No sé si podamos verlo sin los drones porque se ve un poco nublado. Pero bueno, este es el mirador. Bien bonito. Tiene todas esas montañas rodeadas. Qué belleza. Y Choquequirao. ¿Dónde estará? Creo que vamos a tener que volar los drones e investigar dónde está Choquequirao. Fíjense. Qué locura de belleza. Qué vista. Si estuviese más despejado sería más brutal todavía. Y como los tres que estábamos allí en el mirador estábamos súper desubicados y no encontrábamos las ruinas de Choquequirao decidí sacar mi drone y ponerme en la búsqueda. Lo volé a varios kilómetros de distancia por unos cinco a ocho minutos y creo que encontré lo que podrían ser las ruinas de Choquequirao. Pero sin embargo aún me encuentro un poco dudoso. Este viaje a Guanipaca y a Quibuñaya nos tomó por sorpresa con respecto a lo de las ruinas de Choquequirao. Queda pendiente hacer nuevamente un viaje y en esta ocasión sí hacer la caminata correcta para conocer estas increíbles ruinas incas de Choquequirao. Y luego de un día sin mucha moto decidimos armar nuestras máquinas y ponernos rumbo hacia Urubamba donde descansaríamos un par de días y le haríamos mantenimiento a las motos para así ponernos rumbo con ustedes el próximo domingo a lo que será la mejor ruta de todo este viaje de Lima a Cusco en moto la ruta del Abra la Copata. Realmente hay mucha moto mucha aventura y además van a ver los mejores paisajes de la región de Cusco. Así que no te olvides seguirme darle like a este video y compartirlo porque el próximo domingo se viene una aventura inigualable uno de mis mejores viajes y una ruta muy trepidante un tanto peligrosa pero con vistas increíbles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!